Decenas de libaneses y palestinos, entre ellos niños de los campamentos de refugiados palestinos en el Líbano, participaron hoy en una protesta en Beirut en solidaridad con la adolescente Ajed Al-Tamimi y otros menores palestinos detenidos en cárceles israelíes. El Centro Al-Jiam para la Rehabilitación de las Víctimas de Torturas convocó la protesta frente a la sede del Comité Internacional de la Cruz Roja en el barrio de Hamra, en la capital libanesa. Ese centro también presentó una carta de protesta al presidente del Comité en el Líbano, Christoph Martin, en la que aseguró que la detención de niños, su tortura, su juicio y su arresto domiciliario no solo violan los derechos del menor, sino también son un crimen de guerra, dicen, contra la humanidad y la infancia. Tamimi fue arrestada la semana pasada tras protagonizar un vídeo que se hizo viral en Internet, en el cual se ve cómo se enfrenta a unos soldados israelíes en las inmediaciones de una casa durante unas protestas en contra de la decisión de Estados Unidos de reconocer Jerusalén como capital de Israel. La joven y su madre fueron arrestadas posteriormente y personas de todo el mundo han condenado su detención y pedido su liberación a través de redes sociales.